Los guerrilleros de las FARC van a quedar impunes por todos los delitos sex que cometieron antes de la firma del Tratado de Paz. Recuerden que varios miles de niños, niñitos de 12 años, fueron abusados por los que actualmente son los honorables representantes, senadores y congresistas del Partido Comunes. Ahora nosotros les vamos a quedar a deber cuando estos animales hacían abortar a niñitas. Tenían hospitales para el aborto. Y hospitales es un decir porque las hacían abortar con alambres de púas. Les metían entre sus partes en... Ustedes saben quién es Julián Gallo, más conocido como alias Tornillo. Y ustedes saben por qué le decían alias Tornillo. Le fascinaban. Para él era una delicia los niños que entraban a la guerrilla. Y allí los atornillaba. Pues este salvaje es el que está apoyando el más interesado que se olvide en los crímenes sexuales. Porque saben que en poco tiempo van a ir por él. Saben que va a terminar preso. Siempre y cuando Gustavo Petro no les ayude a quedar impunes. Qué asco este pacto satánico. Qué asco cómo tratan a nuestros niños este pacto de ampones de Gustavo Petro. Por favor, comparta este video y nos vemos en las calles.